Montarvo Rotterdam Colectivo Contreras Confused about where I come from Rabbis When my fucking bass drops Montarvo Rotterdam Montarvo Rotterdam Manuel Palabón Soy Victor Hugo Ramírez Como en los viejos tiempos Disfrútalo RUDO ENERGY Montarvo Rotterdam Yeah Vamos a aprender Nos vamos Alcero Sólo Un hilo durels Todo el mundo prendido esa noche En algún lugar de Yonacatlán Y en Radical Bajanza Escándalo 27 de noviembre Aniversario Radical Julio Mix, Aul Mix Radical, Bajito Mix Ahí estamos Para la señora de Polanco Olivia Saludos Adiós 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 Próximo 28 de noviembre Aniversario DJ Radical ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Escánalo! ¡Aniversario Radical! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Escánalo! 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 ¿Estás listo? ¿Estás tratando de seducirme? ¡Dame una cosa de la danza! Próximo 5 de diciembre, ayer en la polmena Aniversario DJ Radical ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Escánalo! mi sample ¡Arí en la coordina nos vemos! tildo 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 Manuel Pala Fox RITMO Give me something to dance to Vamos a hacer una cosa Todo el mundo con la mano derecha arriba Vamos a ver donde esta la gente mas venida de la noche La mano derecha arriba Vamos a saltar lo mas alto que se pueda Vean Saludos para mi compadre Freni Gamboa De parte de Victor Hugo Ramirez Compadre Y hay este Rico El que no brinques es puto El que no brinques es puto Todo el mundo saltando ¡Suscríbete! Sube ¿Dónde está la gente más prendida de la noche? Él es Manuel Palafox México Rico, rico papi Vamos a ver dónde está la gente más prendida de la zona sur de la Ciudad de México Todo el mundo prendido, todo el mundo arriba Joel Robles, Los Tompines, México ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Manuel Palafox ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Para mis amigos de Resistencia Industrial Oscar Oscar ¡Sube, sube! Manuel Palafox ¡Sube, sube! ¡P Attention! ¡Sube, sube! ¡Señale95, perdón, perdón! ¡Vaya abrió! Ahí va para el señor Polanco Señor Polanco Alexander Mix Que no baila pero como chupa el cabrón Échale Todo mundo arriba, 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 arriba Quiero ver esa mano derecha Arriba de toda la gente que está pasando Las chingones esta noche Arriba la mano derecha Arriba, arriba, arriba Eso es mi compadre Freddy Campo DJ Estev Para Resistencia Industrial Para los Montarbos Rotterdam Para las chicas de negro Las chicas más sexys de México Para el Toro Blanco Venga Cuando yo tengo siempre El Toro Blanco Boa Cono Cono Como Cono Thunder ồ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡DJ Medusas! ¡Levántate! Presentación de DJ Medusas, cortesía de Soporte. ¡Soporte Industrial! ¡El compadre Zip, hermanito! Están invitados, aniversario Juanito Radical, 27-28 de Moya. ¡Escándalo vacances! ¡Y hay medusas! ¡El original, eh! ¡El original! ¡Escucha! ¡Él es Medusas, el original! ¡No aceptes imitaciones, güey! ¡No aceptes imitaciones! ¡Medusas hay un chingo, pero este güey es el original! ¡Oye, qué pinche cartel, eh! ¡Rudo, en el gui! ¿Dónde estás, compadre? ¿Dónde estás? ¡Felicidades, güey! ¡Felicidades! ¡Excelente line-up! ¡Camb coaching! ¡México! ¡Suscríbete al canal! 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 La producción con Tardos Rotterdam, colectivo, rumbo al primer aniversario. El DJ Medusa, ex-Gaz Winner. Así como lo escuchaste en Winner's, en vivo esta noche, todo en uno compadre. ¡Gaz, Nico! 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 ¡Suscríbete al canal! La presencia de DJ Medusa es cortesía de soporte industrial el día de hoy Celebrando el 50 aniversario de DJ Steve México DJ Medusa, DJ Manuel Palafox Es Winners Es Montargo Esta es la presencia de Manuel Palafox Manuel Palafox DJ Space No te olvides No te olvides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Próximo domingo 29 de noviembre ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzar la banda más rendida de la noche Rufo al primer aniversario Montagos Rotterdam DJ Ruto Energy Your sound ¡Suscríbete! 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 Jennifer, ¿viste a jugar? ¡Suscríbete! 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 D.J. Leo Miranda Allá verán José Eduardo Martínez Jiménez Adiós cordial a mi buen Edgar Sonido Alexander Mix Él es el tornamezas, el mismísimo Leobardito Miranda D.J. Escucha Oye Y con esto me vas a ayudar señor Montarvos 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 ¡Como! ¡Fuerte! ¡Más duro! ¡Venga! ¡Como! ¡Como! ¡El es Leobardito Miranda! ¡DJ! ¡Ahí está para las chicas de negro! ¡Buen Carbo! ¡Ahí está esta noche para Vivi! ¡Resistencia Industrial! ¡El Rolex! ¡Papito! ¡Ahí está para la señora de Polanco! ¡Oye! ¡Puño derecho arriba señores! ¡Puño derecho arriba! ¡Todo mundo! ¡Hola! ¡Para Alexander Rubin! ¡Escucha! ¡Ahí está para la señora radical Karen Karencita! ¡Oye! ¡Escucha! ¡M gradient! ¡Escucha! ¡Mitolación! ¡Para 충 firmly! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Echale Rolex, échale! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!